La información era correcta. Como siempre. Zakaev y sus tropas han usado estos túneles para desplazarse por todo Verdansk. Tenía los túneles, no los trenes. ¿Puedes arrancarlos? Si consigues algo de tiempo, sí. Tres van hacia ti, Nick. Quítamelos de encima. Quítelos de encima. Ya está. Despejado. Casi estoy, Farah. Vamos a ver. Buen trabajo. Igualmente. Saluda al capitán de mi parte. Ven. Vamos a por Zakaev. Preferiría matarlo. Bien. Toma esto. De vuelta a la acción. Jefe, estoy con Nicolai. Ya está. Recibido. Bravo 6, Agri. Todos preparados. Recibido. Cuando digas, capitán.